Celebrarán en Cuba el Día Internacional del Jazz con un amplio programa de presentaciones en espacios de la capital. Preparan en la ciudad la edición 24 del Festival Mundial de Juventudes Artísticas. Y comenzará mañana en La Habana el Festival de Música de Cámara. Hoy conversamos con su presidente, el maestro Frank Fernández. Saludos desde La Habana. Comenzamos una nueva semana de emisiones en el Noticiero Cultural de la Televisión Cubana este lunes 24 de abril de 2017. El próximo domingo 30 de abril Cuba será sede de las celebraciones por el Día Internacional del Jazz. En el Hotel Nacional de Cuba tuvo lugar hoy una conferencia de prensa donde se ofrecieron detalles del programa de actividades. Ahí estuvo la periodista Diana Liza Hernández y ya nos ofrece la información. Adelante. Sí, muchísimas gracias Indira. Efectivamente nos encontramos en el Hotel Nacional de Cuba donde esta mañana sucedió la conferencia de prensa que dio apertura a la jornada de celebraciones por el Día Internacional del Jazz. Un encuentro que por sexta ocasión se celebra en el mundo entero y que por primera vez se celebra en La Habana. Para conocer más detalles de lo que será este encuentro conversamos con la representante de la UNESCO en Cuba, la señora Katherine Müller. Bienvenida a nuestro noticiero. Muchísimas gracias, sí. ¿Qué importancia tiene la celebración de este Día en Cuba y por qué en Cuba? Bueno, la verdad estoy muy orgullosa de que sea aquí en Cuba. Tiene importancia porque es una celebración que se hace a nivel mundial paralelamente en más de 196 lugares. Y realmente en esta oportunidad podemos mostrar todo lo que tiene Cuba. Toda esa capacidad de expresión, esa capacidad musical que tiene. Y justamente tal vez lo más importante es que como el jazz para la UNESCO es una forma de comunicación, una forma de relacionarse, una forma de juntar países, de juntar culturas, de juntar personas, es que se va a hacer una combinación de artistas internacionales con artistas cubanos que van a tocar para el mundo justamente en un programa que va a ser televisado a nivel mundial. A lo largo de toda la semana, porque estará sucediendo desde hoy hasta el 30 de abril, esta jornada de celebraciones por el Día Internacional del Jazz, habrá muchísimas actividades. Coméntanos un poco. Definitivamente, este evento, esta semana digamos de disfrute que culmina con la gran celebración en el Teatro Alicia Alonso, está llena de actividades educativas, que les hemos llamado actividades educativas, en escuelas de arte, en colegios, en universidades, en el pabellón de Cuba, donde se van juntando justamente en una forma de combinación y de improvisación artistas nacionales y artistas internacionales. Lo que queremos es que haya una gran oportunidad para el público cubano de disfrutar, de conocer artistas internacionales y artistas nacionales, de verlos interactuar y de poder realmente vibrar con este gusto que tiene el jazz, ¿verdad? La también directora general del UNESCO, Irina Boko, ha expresado en un comunicado oficial que el jazz cubano es una lección de diversidad creativa. Para poner esto de manifiesto, estaremos llevando otras informaciones en próximas emisiones de lo que será esta jornada de celebraciones por el Día Internacional del Jazz, que por primera vez se celebra en La Habana. De este modo, devolvemos la señal a los estudios de la televisión. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa, a unas jornadas de que el Instituto Cubano del Libro celebre sus 50 años de creación. La revista cultural La Jiribilla publica esta semana el dossier titulado Una travesía infinita a propósito de la 26ª edición de la Feria Internacional del Libro, concluida recientemente. Un grupo de escritores y artistas que asistieron a las ferias de Camagüey y Santiago de Cuba comparten valoraciones sobre el principal acontecimiento literario del país. También se incluyen reseñas de varios de los títulos presentados durante la feria, en particular un acercamiento de Graciela Pobolotti al volumen Cuba, iniciativas, proyectos y políticas de cultura. En su edición 824, La Jiribilla propone una entrevista a la actriz Mariela Brito y a la directora del Ciervo Encantado, Nelda Castillo, con motivo del reciente estreno de la obra Departures. Por su parte, el diario mexicano La Jornada va a conocer que en saludo al día del idioma, este 23 de abril, la Universidad Autónoma de México, UNAM, celebró los 50 años de la publicación de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. En el encuentro participaron varios escritores, quienes conversaron en torno a la novela hispanoamericana, que cambió la forma de escribir y concebir el mundo literario. Los participantes en el conversatorio compartieron sus impresiones sobre el libro, en el cual García Márquez relata el origen, evolución y decadencia de Macondo, así como la vida de los Buendía, el cual fue fuente de inspiración para otros escritores. Y por último, el portal Cubasín informa que el cantante y compositor cubano Polito Ibáñez ofrecerá un concierto el próximo sábado 6 de mayo, en una de las noches de las Romerías de Mayo, que convoca a cada año la asociación Hermanos Aís en la ciudad de Holguín. Esta presentación será el colofón del espacio Destrabando la Trova, que lleva el cantautor Eduardo Sosa dentro del evento. Polito Ibáñez figura también entre los asiduos a las Romerías de Mayo, que cada año acoge la oriental ciudad de Holguín, una cita promovida por jóvenes creadores cubanos y donde van de la mano tradiciones culturales y modernidad. Y con la música de Polito Ibáñez cerramos nuestra revista de prensa. Después de los mensajes promocionales abriremos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana está dedicada al movimiento de la danza en Camagüey. Usted no se vaya, que todavía tenemos varias historias para compartir. Del 2 al 8 de mayo en Holguín, la fiesta del arte joven cubano, Romerías de Mayo, porque no hay hoy sin ayer, Romerías de Mayo. La fiesta del arte joven cubano, la fiesta del arte joven cubano, romperse en el área de la danza en Camagüey La ciudad de Santa Clara culminó este fin de semana la fiesta de la danza. La Asamblea Municipal del Poder Popular otorgó la condición de huésped distinguido a los grupos de Italia y Costa Rica que asistieron al encuentro. Desfiles de los grupos, presentaciones de compañías, reconocimientos y premios fueron los elementos artísticos del cierre de la 35ta fiesta de la danza en Villa Clara. Los grupos infantiles y juveniles de la provincia fueron estimulados con menciones y premios especiales, obteniendo otra vez el Gran Premio Guige de la Danza, el grupo Los Soles de Encrucijada, por la obra Salón Cubano, dirigida por Elizabeth Piñeiro, con el acompañamiento en vivo de la banda del territorio bajo la batuta de Pedro Jorge Espinosa. Unir, lograr el trabajo entre la banda con mis muchachos que son 20, 10 parejas es bien duro. En nuestro pueblecito, en Encrucijada, estos muchachos dedican gran parte de su tiempo a este trabajo. Se nos ocurre esta idea de montar Salón Cubano porque hemos impulsionado mucho en lo que es el latín y gracias a eso hemos cogido bastante premios. Pero queríamos una obra que tuviera la música en vivo, que cuando llegara aquí a Santa Clara vieran el gran trabajo que estamos haciendo. Nos acercamos al director de la banda, le propusimos la idea, ya lo anteriormente ya tallereado con los integrantes del grupo, ellos estuvieron de acuerdo. En la ceremonia clausura de la fiesta de la danza, la Asamblea Municipal de Gobierno en Santa Clara otorgó la condición de huésped distinguido a los grupos extranjeros Pisset del Grenta de Italia y Bocas Calles de Costa Rica, partícipes activamente de esta fiesta que rescata los valores más autóctonos de la danza. Desde Villaclara, Irina Martínez e Hilda Cárdenas Conlledo para el Noticiero Cultural. Lo anunciaba antes de la pausa, esta semana nuestra sección Contrapunteo está dedicada al movimiento de la danza en la provincia de Camagüey. Ese territorio cuenta con varias compañías, una academia de larga trayectoria y un público conocedor. La periodista Emia Margos nos ofrece un primer acercamiento al tema. Ritmos folclóricos, clásicos o contemporáneos enaltecen la manifestación en la provincia, pero detrás de cada presentación existen obstáculos que entorpecen el camino. El ballet folclórico de Camagüey respeta lo que identifica cada género a partir de rigurosas investigaciones que sostienen las bases de su creación artística y las diversas formas de expresión de la cultura popular. Aunque mantiene elevado sentido del espectáculo, choca con tropiezos en busca del buen equilibrio. Todo está en la inestabilidad que hoy día hay en los procesos de proyectos de trabajo de las compañías. Hay una tendencia a que los bailarines que se gradúan en los diferentes centros de enseñanza del país no hacen cumplimiento de su trabajo como egresado. Los artistas que se gradúan van donde quieren ellos ir, se alejan de las agrupaciones de donde surgen en sus provincias, se van hacia el turismo o se van de Éxodo hacia otros países. Combinación de armonía y validez de la expresión danzaria contemporánea distinguen al ballet and the dance junto al despliegue de técnicas corporales y una amplia trayectoria en la escena. Sin embargo, afronta dificultades para un desempeño exitoso. Las iras nacionales. Las iras nacionales desde el año pasado son subordinadas a un cálculo de kilometraje que por supuesto afecta en buena medida a la región oriental. Cuando nos presentamos en La Habana lo hacemos en muchas ocasiones con un presupuesto limitado que nos proporciona el Consejo Provincial de Camagüey y presupuesto que adquirimos en comercializaciones. Una cuestión fundamental y que creo que nos afecta definitivamente es la falta de conciencia de la enseñanza artística de su papel como cantera fundamental de las instituciones danzarias. Pues puedo probar que tenemos un déficit técnico muy grande de los bailarines graduados de la Escuela de Danza de Santa Clara. No siendo así, con los graduados de la Academia Profesional de Camagüey que aún cuando esos graduados pueden tener alguna carencia técnica no tienen carencia de disciplina, de rigor y de sentido de pertenencia por la manifestación danzaria que es su profesión. Una de las cosas que a mi entender está sucediendo, pienso que recae mucho en las evaluaciones, en el que no hay una constancia en el que tú puedas decir que ya te toca evaluarte y puedas hacerlo, que puedas subir de una categoría o nivel siempre y cuando ya tu cuerpo se sienta preparado, pero que además influye en la parte monetaria. Pienso que en estos momentos estamos pasando por una situación que toda persona necesita un buen salario para subsistir y hay quien se ve en la necesidad de irse a otro lugar porque las propuestas son mejores. Y el ballet de Camagüey acumula una experiencia de 50 años. El colectivo danzario ha sabido difundir su arte en el país y en varios lugares del mundo, pero en ese recorrido ha transitado por momentos de desvelos. Yo soy el único coreógrafo en este caso en la nómina. Otras personas están como que recorriendo el camino para llegar, ¿entiendes? Pero también se han invitado coreógrafos cubanos que residen en el extranjero y coreógrafos extranjeros también que han venido a enriquecer el repertorio de la compañía. No obstante, a pesar de esto como un logro, de esto como un logro, yo creo que la coreografía en sentido general aquí en nuestro país, que es del que puedo hablar aunque he visto en otros lugares también, hay un problema grande porque institucionalmente no se pueden formar coreógrafos. O sea, no hay una escuela para coreógrafos. Ese bailarín tiene que vivir y tiene que asumir experiencias que lo enriquezcan y lo nutran y le den la capacidad para pararse delante de los bailarines después y decirles, yo quiero que me hagan esto. En Camagüey, Aime Amargos, Noticiero Cultural. Muchísimas gracias, Aime. Mañana acudirá a este estudio el crítico y profesor Noel Bonilla Chongo quien ofrecerá sus puntos de vista sobre este tema. Usted, especialmente si es camagüeyano y está al tanto del acontecer de la danza en esa provincia, puede participar también en el debate. Nuestros contactos están al pie de la pantalla, al correo electrónico, contrapunteonc, arroba cubarte.cul.cu y nuestra página en Facebook, www.facebook.com barra noticiero.cultural.cuba Compartiremos los mensajes que recibamos. Y de danza seguimos hablando, pues anoche concluyó la temporada de primavera de la compañía Acosta Danza. En esas presentaciones tuvo lugar el estreno en Cuba de una significativa obra del coreógrafo estadounidense Justin Peck. Nuestro crítico de danza, Ismael Albelo, estuvo allí. Bienvenido. Gracias. Mucho se discute sobre la existencia de una escuela norteamericana de ballet dentro del contexto histórico-artístico de este arte. Sin ánimos de filosofar, el ballet en Norteamérica es muy ecléctico, pero lo cierto es que lo sembrado por el coreógrafo George Balanchine debe ser el principio de una posible escuela de ballet en Estados Unidos. Este pasado fin de semana, los cubanos tuvimos la oportunidad de comprobar esta afirmación con el estreno por la compañía Acosta Danza de Bell Letters, del coreógrafo norteamericano Justin Peck. Primer bailarín del New York City Ballet, compañía fundada por Balanchine y que conserva su legado, es también uno de sus coreógrafos residentes, y la obra mencionada forma parte del repertorio de esa compañía desde su estreno en 2014. Enmarcada en el llamado estilo neoclásico, término del cual prefiero prescindir, la obra de Peck es elegante, casi completamente desarrollada entre los cánones baléticos, original en su dinámica, y si digo original, es porque, aunque se apoya en cuatro dúos de diferentes niveles de movimiento, no siga el trillado camino de presentar cada una como modo individual, sino los integra en un justo balance entre grupo y solistas, y el sabor balanchineano se respira en toda la pieza. Pero se trata de una copia al calco de Balanchine en modo alguno. Repito, Bell Letters es original y podría decir que a contemporánea, una manera contemporánea de ver el ballet, que abandona el sabor rancio que muestran otras compañías. Creo que Peck ha tomado las esencias balanchineanas y las ha traído a nuestro siglo, no a la manera que lo hiciera Forsyth, sino más basado en las reglas del academicismo. Esto quizás apunte a reconocer una escuela estético-artística que pudiera representar al ballet norteamericano. No es nuevo mencionar la calidad interpretativa de los bailarines de la costa danza, aptos para defender cualquier obra, y si es la de la excelente factura de Bell Letters, el resultado es óptimo. En este sentido, es válido señalar la participación de bailarines de formación contemporánea en este ejemplo de puro ballet, en especial Mario Sergio Elías, quien, formado por los movimientos más actuales, no demerita en las exigencias baléticas. Y a propósito, en sentido contrario, bailarines formados en nuestra escuela cubana de ballet asumen las obras de nuestra danza moderna como verdaderos expertos. Tal fue el caso de Alejandro Silva, quien junto a Carlos Luis Blanco asumió el reto que representa la obra Cruces sobre el Niágara de Maranela Guán. El mérito de esta adecuación, principio estético de Acosta Danza, debe serle adjudicado a las maestres Clotilde Peón y Yaday Ponce, de ballet y contemporáneos, respectivamente. Esta temporada de primavera tuvo, además, el valor agregado de la actuación de Carlos Acosta en el solo tú de Russell Malifan, lo que agradeció a la audiencia que asistió al Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso, el pasado fin de semana. ¿Tendida? Gracias a ti, Alpe, lo que espero en próximas emisiones. Y es tiempo de que hagamos otra pausa. Al regreso, la periodista Magda Resic nos propone una entrevista con el maestro Fran Fernández a propósito del Festival de Música de Cámara que comenzará mañana en esta capital. Usted no cambie su canal. Usted no cambie su canal. ¡Abre la muralla! Bienvenido al Día Internacional Mundial. Un saludo a la audiencia. Y sabemos que va a ser un día inolvidable. Va a ser un día histórico, un día histórico para la cultura universal. Nuestra sección en primera persona sale hoy del estudio. La periodista Magda Resic acudió al lugar de trabajo de uno de nuestros más importantes pianistas y compositores. A propósito, del Festival de Música de Cámara de La Habana que comienza este martes. En primera persona nos recibe hoy, y mucho le agradecemos, el maestro Fran Fernández, alguien que ustedes conocen de sobra por su contribución inmensa a la cultura cubana, tanto a la pedagogía del arte como a la composición y la interpretación pianística, y al desarrollo de esa sonoridad que nos distingue y nos representa en Cuba y en el mundo. Maestro, gracias por aceptar que lo entrevistemos para nuestro noticiero. Es un honor para mí estar contigo y en este noticiero cultural de verdad. Bueno, pues para nosotros también, y sobre todo porque se avecina un evento que usted con esa responsabilidad tan grande que siempre ha sentido por la música cubana, ha sabido desarrollar. Se trata ya de la decimotercera edición del Festival de Música de Cámara de La Habana. Y la primera pregunta va encaminada a eso, al hecho de que usted haya consagrado un festival a la música de cámara en La Habana, en Cuba. ¿Por qué? Yo considero, Magda, que dentro de los diferentes géneros o formas de hacer la música, la llamada música de cámara, que es la de pequeños conjuntos, dúos, tríos, cuartetos, hasta orquestas pequeñas. Es la más rigurosa, es la más complicada y quizás la más preferida. De formación musical, en cualquier lugar, en cualquier escuela importante, los solistas siempre buscan el caudal de virtuosismo, las orquestas, el sinfonismo, la unión, pero cuando van a desarrollar las sutilezas creativas de los músicos, lo obligan a hacer música de cámara. En ese formato. Y creo que Cuba se ha caracterizado desde hace muchísimos años, incluso antes de la revolución, de tener grandes exponentes de la música de cámara. Nada más citar todos los conjuntos, los dúos y tríos, que es Juárez, Brindis de Sala, Cervantes, por hablar de los paradigmas del siglo XIX, la génesis de toda nuestra música, no solo clásica, sino popular, que el último que existe es Cervantes, en esas 40 danzas, está el son, está la contradanza. Ellos desarrollaron toda la génesis que nos mantiene y que nos permite decir que la música es una parte de la identidad nacional indivisible e imposible de ignorar. Esta decimotercera edición ha tenido una convocatoria amplia, pero además ya cuenta con la confirmación de importantes agrupaciones de la música de cámara en el mundo. ¿Cuáles distinguirían? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que resaltar la participación por segunda vez en el evento del trío Rachmaninov. Más de 28 años de trabajo, no solo en Rusia, no solo son un trío de cámara importante en Rusia, que ya es importante destacarse en Rusia en la música de cámara, sino en el mundo. Tenemos también la participación de dos países latinoamericanos, un dúo de música precolombina de Perú y un octeto de Costa Rica. Tenemos el Cuarteto de Cuerdas del Festival de Rabiña de Chicago, que es una selección de los mejores laureados de Estados Unidos y como premio van al evento de Rabiña, que yo estuve presente hace dos años allá en Chicago, y forman conjuntos de cámaras como premio y van a mandarnos para el segundo día. El trío Rachmanino cierra el 29 y el 26 está el Cuarteto de Cuerdas. Tenemos también representación de Alemania. Por lo cual, aunque no queremos decirle Festival Internacional, sin lugar a dudas, que cuando tú sumas eso a los más de 150 músicos cubanos importantes, todas las orquestas de cámaras de primer nivel van a actuar, podemos decir que estamos en presencia de un evento de carácter internacional. Y un evento que también rinde homenaje a músicos de diversos tipos, a Heitor Villalobos... Mario Romeo, esto es muy importante, porque rendir homenaje es una forma extraordinaria de ser mejor, de reconocer, yo digo que lo más grande que puede tener un ser humano es rendir homenaje. El tributo enriquece a uno mismo. Y Mario Romeo, igual que Villalobos, igual que el Grupo Renovación, con la presencia de Harold Gramache, Giselle Hernández, Olga de Blanc, merecen muchísimo estos homenajes, sin olvidar que tenemos días con los compositores jóvenes, dirigidos por Juan Piñera, ese compositor joven tan importante de nuestro país. y yo creo que eso engrandece el festival, además de estar presente muchísima gente de calidad individual. Y de Cuba, sobre todo también hay una presencia... 150 o más participantes cubanos. Bueno, maestro, yo quisiera agradecerle mucho, porque Fran Fernández nos ha recibido en su estudio y nos ha puesto al tanto de un festival que se celebrará en este mes de abril. Y entre el 25, que es la apertura, donde yo estaré presente con la orquesta de Cienfuegos y el conjunto de cámaras de la orquesta sinfónica, 25 a las 6 de la tarde en la Basílica, y el 29, donde estará el trío Rasmagnoff, pero no es la única sede. Tenemos también San Felipe Neri, tenemos Paula, tenemos el Museo Nacional, tenemos Bellas Artes, lo mejor de la oficina del historiador y la zona más hermosa de Cuba, esa Habana Vieja, que más que vieja es nuestra querida Habana de siempre, es lo que va a proteger este festival número 13 de música de cámara. Muchísimas gracias al maestro Fran Fernández y a ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Y precisamente con música cerramos nuestro noticiero hoy. Los hermanos Pedro y Roberto Novo celebraron sus 35 años de vida artística con la realización de un especial concierto. La presentación tuvo por sede la Sala Ateneo del Teatro Tomás Terry de Cienfuegos. Hace 35 años, Pedro y Roberto Novo decidieron unirse en la música, interpretar y componer canciones que resultan universales precisamente porque hablan de Cienfuegos, su ciudad natal. Creo que hay que descubrirlos, creo que hay que redescubrirlos y hay que relanzarlos. Los novos pudieron significar muchísimo para el panorama actual musical cubano, tan necesitado de buenas canciones, de canciones sinceras, de buenas músicas, de buenas letras y de amores verdaderos. Fue la Sala Ateneo del Teatro Terry la sede de su más reciente concierto titulado Qué Bueno Fuera. En el escenario recrearon sus temas más conocidos y otros creados hace poco tiempo. Estamos terminando prácticamente el disco de los niños, el segundo disco de los niños cantan a la trova cubana con canciones de Lázaro García. Lleva muchísimo trabajo porque trabajar con niños merece un respeto especial y muchas cosas. Hay un concierto especial en mayo en La Habana, homenaje a la nueva trova y nos invitaron. A la presentación asistieron como invitados el trovador Lázaro García, el cantante Mandy Álvarez y la crítica de arte Celia Joya, quienes revivieron momentos importantes en la trayectoria de los novos. Creo que este concierto nos lo debíamos, mi hermano y yo. Es el trabajo que estamos haciendo ahora, son las canciones que estamos cantando. Son canciones que nosotros le hemos apostado muchísimo porque son canciones importantes en los días que estamos viviendo. Los novos cantan a Cienfuegos, a sus personajes, a sus calles, a sus héroes, los conocidos y los anólogos. Son más que cronistas de su tiempo. En sus canciones se vislumbran ya las luces del futuro. Desde Cienfuegos, Ana y González, Noticiero Cultural. Es todo por hoy. En esta emisión del Noticiero Cultural lo pusimos al tanto de la próxima celebración en Cuba del Día Internacional del Jazz. Le informamos sobre el programa del Festival de Juventudes Artísticas en Romarías de Mayo, que comienza próximamente en Holguín. Y entrevistamos al maestro Fran Fernández a propósito del Festival de Música de Cámara que comienza este martes en la capital. Ha sido un placer acompañarle en esta emisión. Lo esperamos mañana con más de la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, como siempre, un saludo desde La Baja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!